Nuestra niña está creciendo muy rápido. Lo siento. Todo debería ir rodado a partir de... ¡Hola! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Hola amigos, una semana más. Tengo buena compañía, Natalia Landon, que nos habla después de una película francesa bastante interesante. Pero tenemos que empezar con el gran estreno, no solamente de la semana, sino el estreno del verano. Bueno, siempre Pixar tiene un gran estreno de verano y esta vez es del revés 2. Una secuela que ha tardado mucho en llegar, casi 10 años. Volvemos a encontrarnos a la misma protagonista, Riley, que ahora tendrá que enfrentarse a unos nuevos sentimientos y sobre todo tendrá que enfrentarse a las ganas que tiene ansiedad de controlar todo el mundo afectivo de Riley. Es una película que, como temíamos, porque siempre en las secuelas es difícil llegar al nivel de calidad y de excelencia que tenía la primera. Inside Out es una genialidad de animación, una genialidad de guión. Esta película tiene también un componente visual y de animación muy alto. El guión queda un poco más flojo. Hay menos sorpresa, evidentemente. Pero en cualquier caso, es una película muy superior a las dos anteriores, a Elemental y Lightyear, que eran las anteriores que nos hacían un poco temer por el nivel de esta secuela, que le podríamos poner un notable. Y esta semana vamos de secuelas, o casi de secuelas, porque Natalia nos va a hablar de una especie de secuela. Sí, bueno, hay quienes dicen que esta película es una secuela del anterior largometraje de este director, Los Miserables, pero luego hay otros que dicen que es una película totalmente diferente. Y bueno, es que realmente Los Indeseables plantea muchas cuestiones que se repiten en la anterior película de este director, de Latsley, pero que sigue planteando sobre la mesa algunas reflexiones interesantes, y hace que el espectador de alguna forma se cuestione y se plantee sobre la realidad cotidiana de algunos barrios franceses, que atraviesan problemas de pobreza. Luego el director nos ofrece diferentes reacciones ante la injusticia social de los personajes. Tenemos desde actitudes más beligerantes de cara a los problemas del gobierno y hasta actitudes más dialogantes, de activismo político. Entonces la construcción psicológica está muy bien en la película. Sí que es verdad que con respecto a Los Miserables deja algo que desear en la trama, pero bueno, eso quedará para el criterio del espectador. ¿Y Edward Wayne? Nosotros lo poseemos. ¿Nosotros? Antes de terminar con él, pensará que el verdadero asesino es usted, no él. Y nuestra propuesta en plataformas es Nefarios, una película de la que hablamos en su estreno en Salas. Cuenta una apasionante conversación entre un reo que se enfrenta a la penada de muerte y un psiquiatra que tiene que estudiar su condición psíquica. La verdad es que, como ya dijimos en su momento, es una película que aborda cuestiones de gran calado. Es una película muy densa psicológicamente. A mí personalmente el final me decepcionó un poco. Quizá hay demasiada acumulación también de sucesos y en esa parte de giros de la trama menos construidos. Pero en cualquier caso, es una de esas películas que invitan a un cineforum posterior. Estas son algunas de las propuestas de la semana. Tenéis, como siempre, más en la web de hace prensa. Y la semana que viene, nos vemos con más cine. ¡Gracias!